Yo creo que acá seguimos teniendo un problema, el gobierno, el Poder Ejecutivo, pero también los argentinos, con el hecho que tenemos X número de ministros, o coordinadores, o pseudo coordinadores, jefes de gabinete, etc. Yo la impresión que tengo es que nadie se siente a cargo, nadie toma la, digamos así, la... ¿Vos pensás que ese fue el problema, que no había una cabeza económica después del presidente? Con lo cual, el problema que vos tenés, cuando vos llegás a un país, imagínate que vos me contratás, ¿no? Anda a Kenia, yo bajo del avión y la primera pregunta que hago, ¿me puede decir quién está a cargo acá? Bueno, ahora vamos, viene un keniano acá, baja, y hace esa pregunta, y qué le decimos, ¿quién está a cargo? En materia económica, ¿quién se siente responsable de juntar los pedacitos de la tasa de inflación implícita en la tasa de interés, la política salarial, etc., ¿entendés? Eso genera problemas. Ahora, alguien dice, bueno, vamos a hacer una meta salarial o acuerdo salarial de 23% con cláusula de revisión y seguir teniendo la tasa de interés 60%, alguna no anda. Vos no podés tener una tasa de inflación, una tasa de interés de este nivel con una pauta, digamos, salarial de este nivel. Yo le impresión que tengo que hay cosas groseras. Si vos tuvieras un... Yo no digo que tiene la solución, digo, si vos tenés un ministro de Economía, el tipo dice, pará, esta es una parte de las cosas que tenemos. Es decir, el presidente de la Nación debería agarrar a alguien con todos los informes económicos que le hace el INDEC, de PBI, de inflación, de empleo, porque yo le digo, muchachos, esto no está funcionando. Andate vos a la esquina mientras todos están trabajando y venime con algo que lo pueda entender, que lo podamos decir y crucemos los dedos para que nos crean. Porque acá tenés un problema. ¿Cuál es el problema? El gobierno no empieza hoy, hace tres años empezó. El beneficio de la duda que vos le das a un gobierno hoy no se lo das. Con lo cual, el programa hoy tiene que ser mucho más duro de lo que era para ver si te creen. A ver.